Es la segunda vez que nos visita el OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Industrial. La primera vez fue en el 2007 y ahora en el 2018 tenemos no solo a un miembro de la OMPI, sino al Director Nacional de Marcas del INPI y al Director de Modelos y Diseños Industriales también del INPI, además de autoridades y representantes del INPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial en nuestro país. El cronograma está enfocado a presentar diferentes desarrollos que se han hecho en el ámbito de la universidad, desarrollos de base tecnológica, también algunas estructuras que se han creado y software de gestión que se han desarrollado en el ámbito del área de vinculación tecnológica de nuestra universidad, la presentación del portal de vinculación tecnológica, donde allí se verá reflejada tanto la oferta como la demanda tecnológica y, por supuesto, un seminario de marcas, de modelos y de diseños industriales. Marco, más allá de este seminario, ¿cuál es la importancia de estar articulando, como ya se viene haciendo, con el INPI y el OMPI? ¿Cuál es la relevancia que tiene? Bueno, la relevancia es que mejoran sustantivamente las capacidades de prestación de servicios en los ámbitos de protección de la propiedad intelectual y de gestión del conocimiento en general. Nuestra universidad es referente a nivel nacional en eso y, bueno, por nuestra trayectoria, terminó siendo sede de este taller. Y el objetivo, finalmente, es valorizar los resultados de investigación de la universidad y también del territorio para que se puedan transferir y generar impacto en el territorio. Creo que para la Universidad de Río Cuarto es algo inédito que se ha dado de que dos jornadas que tengan que ver con la protección del conocimiento que se desarrolla en la universidad se realicen en Río Cuarto, sobre todo viniendo desde el OMPI, la Organización Mundial de Protección Intelectual y del INPI, que es el Organismo Nacional de Protección Industrial y que vengan al interior del interior, como por ahí decimos nosotros, nos parece de suma relevancia para la universidad. Pero bueno, se ha descubierto por estos días que la Universidad de Río Cuarto es la que más patentes tiene, es de las universidades que más patentes tiene a nivel nacional. Creo que la universidad tiene una gran capacidad de generar conocimiento, de ese conocimiento puede ser transformador y que ese conocimiento transformador debe aplicarse de alguna manera y sobre todo al medio donde está inserta la universidad. Bueno, ahí hay un largo camino por recorrer y en ese aspecto esta jornada lo que intentan un poco es eso, concientizar de la necesidad de que el conocimiento es un activo más, como puede ser una computadora, como puede ser un banco y que la universidad a partir de ello no puede regalarlo, sobre todo a otros ámbitos que lo utilizarán seguramente para generar productos y servicios que luego nos venderán. Por lo tanto, me parece que hay toda una tarea por delante a realizar y bueno, y esto es una forma de empezar o de continuar con lo que estamos haciendo, digamos.